Este es un tema realmente preocupante, estamos hablando de la gripe aviar. Hoy nuevamente se reunieron las autoridades que tienen que ver con la agricultura, también con el cuidado del sector animal y hacen una advertencia justamente ante el ingreso inminente de la gripe aviar. Hubo 117 casos sospechosos. Felizmente, hasta el momento, todos dieron negativo, pero la alerta sigue vigente. Estamos trabajando, coordinando entre todas las instituciones a nivel nacional y también a nivel regional. Estamos manteniendo reuniones a todos los niveles de manera a estar lo más preparados posibles para la eventualidad de esta enfermedad. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria y Comercio, el MADES está colaborando también en la detección de aves silvestres que puedan ocurrir en los parques nacionales. El Senaxa ha detectado 117 casos sospechosos, los cuales después de la evaluación laboratorial, afortunadamente, dieron negativos. En cuanto a la vacuna, es un tema en discusión todavía, en lo que se refiere a su efectividad, sus complicaciones en la aplicación y, sobre todo, por las implicancias comerciales que puede tener el uso de esta vacuna. Entonces, algo que se está evaluando a nivel de la Organización Mundial de Sanidad Animal, el Servicio Sanitario y, sobre todo, el sector privado. También hay que tener en cuenta que gran parte de la población utiliza, consume carne de este origen, este de carne de aves, entonces, también tiene una implicancia, tanto en la seguridad alimentaria, también la industria. Bueno, ¿y por qué, precisamente, enciende las alarmas este tema? Porque de confirmarse un caso positivo, por ejemplo, en una granja, se debe sacrificar a toda clase de animal que se encuentre dentro de ese establecimiento, justamente para prevenir cualquier tipo de eventual propagación. Por eso dicen los representantes del sector que es un tema que preocupa a todos. La llegada de esta enfermedad a la región preocupa a todo el sector, como ya lo mencionaron antes, tanto por proteger la inversión, los puestos de trabajo que genera este sector, como por la seguridad alimentaria nacional. Para evaluar la forma de luchar contra esta enfermedad, todo coincide en que esto ha llegado para quedarse, y en ese escenario, necesariamente, tenemos que trabajar y establecer varios frentes, ¿verdad? Porque una de las características de esta enfermedad es la dificultad de luchar por su alta contagiosidad, como lo señalan. Así es que realmente nos pone contentos esta convocatoria y a partir de ahí asumimos el compromiso de darle seguimiento con las entidades correspondientes, principalmente Senaxa y otras autoridades del Estado.